Mis carnavales, no lo puedo creer, encontramos el paraíso, bien nada más, que preciosuras señores. Mis carnalazos, como están, que gusto estar con ustedes, antes que todo y antes que nada, feliz año nuevo mis carnales, espero que este año les traiga muchos viajes, muchas cosas chidas y así. Mis hermanos, el día de hoy estamos en el municipio de Yautepec, Morelos, en una colonia que se llama Itzamatitlán, la idea es ir a un balmiario que creo que tiene el mismo nombre, no sé qué tan padre esté, pero en las fotos vi que había unos ríos y que estaba bonito, agua cristalina, entonces ya saben que nos encanta eso, así que pues decidimos venir, por lo pronto vean nomás, qué hermoso paisaje, qué hermosos caminos, de aquel lado dudo que lo alcancen a ver en la cámara, pero se alcanzan a ver las montañas de Itzamatitlán, pero bueno, el lugar está para allá, entonces pues vamos, vamos a conocer, a ver qué tal. Estamos escuchando, generación de los 90, What is Love, no pongo la canción porque derechos de autor, pero suena más o menos What is Love, y ya vámonos. Amigos míos, ya llegamos y está bastante extraño el lugar, chéquense. En realidad el balneario se llama El Recreo, pero al parecer está totalmente abandonado, no totalmente porque hay partes como estas que sí están cuidadillas, miren, o sea, no está como que tan, tan gacho, pero pues sí, no hay ni un alma, esta miren qué alberca tan gigantesca, seguro en alguna época funcionó, y pues bastante bien, no se ve así como agrietada, entonces quién sabe por qué no esté llena, buen funcionamiento, está muy grande, realmente pues se ve que sí rifaba, hay unos pequeños trampolines ahí de madera, zona de clavados, vean allá el tobogán, o sea, se ve que pues que rifaba en algún momento, lo que me parece bastante extraño es que sí, o sea, los jardines están cuidaditos, o sea, a mi parecer está bonito, está bonitillo, vean ahí unas palapitas, el árbol bien hermoso, vamos a caminar a ver qué hago, vamos a caminar de este lado, se ve medio tetriquequillo, tetriquequillo, tetrico, pero en quillo, ¿cómo se dirá? En fin, miren, me gusta, hay un mural ahí, se ve padre, no se ve grafiteado feo, sino se ve pues como, pues así como viejo bonito, como cosas que nos encanta acá andar metidos viendo qué onda, la neta es que rifa, me gusta, listo mis carnales, pues ya encontramos alguien que por fin nos pudo instruir sobre qué onda con este lugar, que está pues extraño, nunca había venido a un balneario que estuviera así solito, nadie me cobró nada en la entrada, no hay ni una pluma, y la verdad es que sí me parece bastante bonito, o sea, los jardincitos bonitos, los arbolitos, mucha paz, muchos pajaritos, entonces, bueno, ya sin contarles más choro mareador, el balneario se llama El Recreo, está abierto sábado, domingo, chance hasta el lunes, me dijeron, el costo de entrada son 30 pesitos, y miren qué jardinsotes, yo sé que hay amantes del campismo aquí, el costo de la acampada vale 40 pesitos por persona, pero la neta está bastante chido, esta es la alberca mediana, la de allá, obviamente la chica, mediana, y acá la grande que sí está muy gigantesca, pero vean, la neta está rico, seguramente el agua la sustraen del río, porque se ve muy a gusto, muy rico, realmente está limpia, está fresquecita, muy hermoso, así se antoja un clavadillo, bueno, pues después de haber conocido un poco de El Recreo, vamos a ir a lo que realmente nos interesa, nos motiva y disfrutamos mucho, que es el río, entonces, vamos a ver qué tal, es para allá, síganme, vamos, vamos, vamos. Nos encontramos con un pequeño obstáculo, pero eso no va a impedir que continuemos, porque lo que no está prohibido, está permitido, y aquí no dice no pase, ¿verdad? Si bien está semicerrado, no quiere decir que no se pueda pasar, ahora el camino se convirtió en una vereda, yo creo que aquí, espero que salgamos al río, a lo lejos se alcanza a escuchar cómo el agua corre, así que espero que sea el camino correcto, vamos a ver qué tal. Pero bueno, cabe destacar que aquí ya estamos fuera del balneario, ya pasamos la reja, entonces, pues realmente, pues ya estamos en la comunidad, libres, así que vamos a conocer, a ver qué onda. Mis carnavales, no lo puedo creer, encontramos el paraíso, bien nada más, qué preciosuras, señores, estoy totalmente agradecido con la vida, qué hermososísimísimo. Ay, amigos míos, de verdad, no tengo palabras para explicarles lo hermoso que es estar aquí, me siento muy, muy contento, muy feliz, vean nada más qué paisajote, cómo corre el agua, se ve súper antojable, los destellos de sol por ahí, ay, de verdad que está increíble, yo sabía, yo sabía que hay lugares así de escondiditos que Dios dice, aquí va a ser un oasis, y aquí está, mis bros, con mucho gusto, el paisaje glorioso de la vida. Ahora, vamos a darle un rol para conocer más, y acercarnos un poquito, y probablemente, chapuzón, chapuchón, chapuzón, chapuzón. Fíjense nada más qué locura, de este lado tenemos, se hace una pequeña poza, pero está increíble, vean el color cristalino, más bien sin color, ¿no?, porque se ve así bonito, pero está precioso, si traen niños por ahí, les va a encantar, aquí está bajito, está bonito, el agua como corre aquí, de verdad que es maravilloso, y vean allá, se hace una pequeña cascadita, acá otra, y todo maravilloso, sí, hay tubos, no lo voy a negar, pero eso no quita que estamos en un lugar encantador, mágico, glorioso, ay, neta que está precioso, ya la toqué, está fresca, está rica, está deliciosa. Vamos a caminar de este lado, y miren, les voy a decir la neta, el lugar, si hay algunas partes que está sucio, como podrán ver, pero es porque se trata también del lugar público, y ahora esto se puede erradicar en nosotros mismos, o sea, venir, incluso limpiar, llevarte unas cosas, yo ahorita lo voy a hacer, pero cuando ustedes vengan, pues no traigan cosas, no dejen cosas, entonces, por favor, cuidemos lo glorioso de la vida, ya les dije qué hermoso se ve, está encantador, estaría increíble que estuviera mil por ciento limpio, y que todos lo cuidáramos así, entonces, pues ahí está, la atenta invitación para todo el mundo, para seguir cuidando la naturaleza, y no dejar ese tipo de cosas, entonces, vamos a continuar viendo, ay, neta que está bien hermoso. Está encantador por todos lados, vean acá cómo se hace otra pequeña posita, la cascarita, Dios mío, está magnífico, nadie viene, nadie te molesta, está precioso, mis carnales, seguramente estará profundo, quizás lo averigüemos, pero estoy muy contento de estar aquí, no sé si se note, pero sí la estoy, la estoy, vamos a conocer, a conocer, para alivianar estas ganas de aventar. Espero que desde la comodidad de su hogar, puedan sentir un poquito de la felicidad y la alegría, que yo estoy sintiendo en este momento, porque de verdad, que el lugar está extraordinario, señores, muy, muy hermoso, encantador. Y bueno, les quería comentar que cuando busqué este sitio, descubrí que había algunas fotos de personas que aquí se bautizan, no sé sinceramente de qué religión, quizás cristianos, no lo sé, pero no lo dudo porque el lugar está muy, muy encantador. Si yo hubiera podido elegir dónde bautizarme, sin ninguna duda, hubiera preferido aquí, está glorioso, está hermoso. Así que, pues bueno, yo creo que me voy a bautizar hoy a mí mismo y me voy a meter un clavadote. Siempre y por siempre, para siempre, vamos a amar los ríos y sobre todo la naturaleza. Qué tranquilidad y qué sensaciones tan placenteras tiene uno aquí cuando está en contacto con lo natural. De verdad que está increíble. Ahora fíjense, de este lado está bajito, pero yo no dudo que si caminas para allá, de repente se torne más hondo y se hagan de repente posas muy bonitas. De verdad que está increíble, mis bros. Muy contento de haber venido aquí, muy contento de transmitírselos a ustedes, de enseñárselos. Por favor, un día dénse el rol, disfruten la vida, gócenla, porque se pasa en China. Entonces, un clavadote por allá, vamos para allá y a disfrutar, a disfrutar. Amigos míos, pues ya estamos listos para un chapuzoncito. Nada más que glorioso. Seguramente estará un poco frío el agua, no lo sé. No, leve, a gusto. Bueno, de entrada sí se siente, pero lo bueno es que todavía alcanzamos un poco de rayos solares. Así que, vamos a ver qué anda. Se cancela, está terriblemente fría. Está fría, pero se antoja, está rica. Nada más como que sientes acalambrado el corazón. Y ya, vamos a acercarnos un poquito a la cascadita, al solecito. Ah, ya pise. Qué belleza, qué encantador, el toquecito del sol justo en la cascada le da un toque extraordinario, fabuloso. Y bueno, como podrán ver, tenemos a clavadista, quizás. No lo sé, pero tenemos visitantes de aquí que vinieron a echar el rol, porque la neta, está rico. Se antoja venir a nadar, estar a gusto. Ay, ya no lo grabé. Ahora, chequense esto. De aquí donde estoy yo, aquí me llega el agua, si piso. Pero este lado está ligeramente más profundo. Vamos a ver qué tal, qué tanto. Ah, encantador. Amigasos, no sé si escuchan mi voz por el sonido del agua a caer, pero... Ah, está espectacular, paisaje hermoso. Aquí piso, bien podría irme ahí a un masaje relajante. Ay, solo que hay piedras. Lo intentaremos en otro momento. Pero bueno, como les comentaba, aquí está un poquito hondo. Sí te tapa, bueno, al menos a mí. De aquel lado ya no tanto, entonces... Está increíble porque puedes venir a nadar, a disfrutar y a gozar. Mis bros, estoy muy, muy, muy contento. Y ahora, algo que me dicen es que aquel lado hay un balneario que está abandonado. Así que quizás sí vayamos a ver. Ya me vine de este lado para que escuchen mejor mi voz. La verdad es que es un lugar muy, muy agradable. Muy contento de estar aquí. Y bueno, el agua al principio sí se siente friecita, pero como en cualquier lado. Es de inicio y ya después está súper a gusto porque con el calor de Morelos está increíble. Te lo vas a pasar muy, muy bien. Bien, mis hermanos. Y pues en este paisajazo vamos a concluir el video de hoy. La verdad es que me la pasé muy a gusto. Muchas experiencias agradables en el estado de Morelos. Los invito a que vengan, a que conozcan, a que disfruten. Y bueno, en fin, se les hace una atenta invitación a que si van a venir cuiden la naturaleza, por favor. Porque está demasiado hermoso como para echarlo a perder. Así que les mando un abrazo. Feliz inicio de año. Que se la pasen muy bien todo el año. Que viajen muchísimo. Los quiero mucho. Y hasta las próximas. Oigan, pues ya para finalizar estamos casi listos para incursionarnos en un balneario abandonado con el buen Julio y Amaya. Pero eso sería ya cuestión de otro video. Así que no se pierdan el próximo porque va a estar sabroso. Adiós.